Aquí está tu sopa. ¿O acaso no saben lo que les pasa a las personas pobres como ustedes? Nosotros vivimos en la calle. No entiendo por qué la gente me hace sentir mal. Hola amiguita, pensé que te habían robado. No, no amiguita, no es eso. No, es que se me hizo muy de noche y tenía miedo de ir solita. Mira amiguita, traje pantito para comer los dos. Gracias amiguita. Mira amiguita, traje esta monedita para comprar cola. Y amiguita, gracias. Vamos. Vamos. No sé si nos vamos a la fiesta hoy. Sí amor, me vas a ver a las siete y media. Sí, a las siete y media. Ya, entonces me voy a hacer para pasarte a recorrer. ¿Quiere que le puedes regalar un poco de tu comida, por favor? No amiguita, vamos, nos pueden hacer daño. Eso, eso, hazle caso a tu amiguita. ¿O acaso no saben lo que les pasa a las personas pobres como ustedes? Amor, ¿por qué los trates así a los niños? Eso solamente te están pidiendo comida. Pero amor, ¿no ves que están sucios y nos van a ensuciar? Yo creo que trates a las personas así, sabes que aquí, aquí termina todo. A ver. Sí, ¿qué quieren? ¿Nos puede dar una cola? Pero si tienen dinero, porque yo no les voy a regalar nada. Sí, sí tenemos. Ya, siéntalo ahí, no se vaya a pegar lo muros y corriente que son ustedes. Gracias. Gracias. Niños, aquí están. No, señora, no nos haga daño, por favor. No, no, este, les quiero preguntar algo. Este, ¿tienen papás? No, señora, nosotros vivimos en la calle. ¿Y tal vez no les gustaría vivir conmigo? Sí, pero su esposo se puede enojar y nos puede botar de la casa. No, él no es mi esposo, yo vivo sola. Entonces, ¿sí les gustaría vivir conmigo? Sí, señora, gracias. Por mi parte, usted es una buena madre. Bueno, vamos. Nunca humilles a nadie, porque aquí todos somos iguales. El mundo da muchas vueltas, ahora estás arriba, mañana quién sabe.